Cada afiliado a las ISAPRES no solo tiene una cobertura a las prestaciones de salud, sino que además, en el caso de una enfermedad, recibe un subsidio por incapacidad laboral cuando se le extiende una licencia médica. Una vez que la ISAPRES la acepta, la aseguradora determina un plazo de pago que debe ser dentro de los 30 días hábiles siguientes, según estipula la ley. En general, las ISAPRES son muy puntuales en el pago de la licencia médica y no se producen atrasos. O sea, una vez que la ISAPRES ha aprobado la licencia médica, se le entrega una fecha clara y definida al trabajador para que efectúe el cobro correspondiente. Y si ese plazo no se cumpliera, evidentemente puede recurrir a nosotros para poder insistir, nosotros reiterar ya, ordenar a la ISAPRES el pago de esa licencia. Si aún con la intervención de la superintendencia la ISAPRES no cumple, se puede recurrir a los tribunales. Si yo concurro, acredito la enfermedad a través de este certificado que emite el facultativo, el médico, y la ISAPRES se retrasa o no me paga dentro de los plazos que ella misma establece a través de la recepción de la licencia, yo puedo recurrir a tribunales. Pero en otros casos, la licencia médica puede ser rechazada por las ISAPRES. Si esto sucede, el afiliado puede apelar en la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, más conocida como COMPIN. Si esta institución le da la razón al afiliado, la ISAPRES debe acatar el dictamen y pagar el subsidio. Está establecido cuál es el monto y, por lo tanto, atribuible a cuántos días de licencia ha aprobado la COMPIN y el plazo que la ISAPRES tiene para ejecutar el pago de esa licencia. Pero este trámite puede ser largo, lo que dificulta que la persona pueda recibir el pago de su ISAPRES. Es un tiempo en el cual la familia queda sin los recursos de estos salarios. Es decir, lo ideal es que todo este proceso sea rápido, pero muchas veces se ha visto que no es tan rápido y que pueden pasar casi meses entre este rechazo de licencia y el pago definitivo. Esto, y según un fallo a favor de una afiliada que demandó su ISAPRES por el no pago oportuno de su licencia, obligaría a que las aseguradoras entreguen el subsidio con la misma periodicidad que la remuneración. Barbara Dabial, CNN Chile.